La exposición lo que hace es presentar una muestra completa de réplicas de los cráneos de homínidos. Lo que tiene la exposición es que presenta réplicas científicamente exactas de los originales, no son los originales obviamente porque esas son piezas únicas que nuestros orígenes se remontan a África realmente, de la especie humana, pero las que tenemos son reconstrucciones exactas, incluso hasta en el color de los hallazgos arqueológicos donde se encontraron y paleontológicos. ¿Qué es la exposición? 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 Al tiempo había más de uno de estos viviendos. Los que están más abajo son los más antiguos y los que están más arriba son los más recientes. ¿Qué es la exposición? Y los cráneos fue un proceso bastante complejo con el acompañamiento de antropólogos, biólogos y artistas que fabricaron a partir de las publicaciones científicas de estos cráneos, se hace la reconstrucción en 3D, primero se hace un molde en material maleable, se pasa a látex y luego se pasa a yeso. Ya después el artista le da la textura y le da el color propio de cómo son. ¿Qué es la exposición? ¿Qué es la exposición? ¿Qué es la exposición? ¿Qué es la exposición?